Bienvenidos al canal 03 No está mal para empezar Y bienvenidos a El rifle de sniper más ortopédico de todo el juego Que es el Cheytaq M200 Parece una barra de ducha Con una mira telescópica Este se queda bailando Bien, yo ya no sé si soy malo ¿Qué puede ser? Es el juego Queda uno Deberíamos ir por la bomba, ¿no? Es tan ortopédico que ni siquiera lo han pintado Le han dejado aquí las rayaduras Estamos hablando de... Te he visto tarde Para fijarme en las rayaduras De un rifle de 340 de daño Con lo cual Es posible Que alguno le... No le mate, sino que le derribe Dependiendo de... El blindaje que lleve A ver, aparta Porque una cosa es que falle Y otra cosa es que... ¿Aquí habrá alguno? Venga, vale Tiene... Tiene... Los pasos son de mis compañeros Tiene 70 de rango De distancia Eso está muy bien Lo que pasa es que... Bueno, para el PvP Los mapas son bastante cortitos Dos... Dos, tres Muy bien Venga, a ver si pasa la de antes Cuando me refiero a ortopédico No solo es el aspecto Sino que... No le puedes poner una bocacha de ningún tipo ¿Me digo? Sí Bueno, no puedo estar aquí todos los días Tampoco le puedes poner ningún tipo de riel Ni agarre Es decir, viene como... A pelo Vale A ver aquí Sí que le puedes poner... Una mira... De zoom rápido Y se agradece Porque es un bastante lento apuntando Y más en mi caso Que queda uno Venga, pues... Si os juntáis Ganaremos Y empataremos a tres Si veis... Teletransportes Gente volando Congelaciones, etc Pues no pasa nada Es lo normal estos días Clásicos de Warface Tengo uno dentro Y tengo otro fuera Y no me ha dado tiempo Venga, aquí vamos bien De 0-3 Perdona el 3-3 Lástima que está... Tenemos la sensación de que... No la vamos a ganar Y menos si los rivales se ponen a volar No sé qué botón será ese La S de Superman Bueno Bueno, había que jugársela Bueno, ni tan mal Tengo que decir que aunque... A ver, tienen por aquí A ver, tienen por aquí A ver, es que no puedo estar Con la mira telescópica Mirando a todos los lados Aunque no parezca gran cosa Este Chey Tak Joder, sí que me he perdido rápido ahora Aunque no parezca gran cosa Tengo que decir que se siente Bastante preciso Fallos técnicos aparte Aunque es limitado En algunos aspectos Pero ¿Quién me ha matado? No sé ni quién me ha matado Como decía Se siente bastante preciso Entonces si te gusta la clase de Sniper Que no es mi caso Pero bueno O juegas habitualmente Pues es una opción Otra cosa es que tú Jugando contra Sniper Realmente A ninguno que sea bueno Vas a verlo con este Chey Tak Que se queda en el aire Solo Seguramente es por algo Que prefieran Otros rifles Simeon Start Menos mal que el mono Tiene buena conexión Porque si no No ganamos 4 Ni de coña Los que tenemos conexión humana Pues Nos tenemos que tragar el juego Así Lo que sí que me gustaría Aunque no sea fan De la clase Es probar el Chey Tak Nuevo Vale, estupendo Como una culebrilla Tengo la sensación De que ese no tiene A ver Porque tengo dos lados Tengo la sensación Como digo Que el Chey Tak Nuevo Si que No tiene Ahí está la bomba Pues chicos Tenemos que ir pensando Como digo Chey Tak Nuevo Tiene muy buena pinta Me gustaría probarlo No sé si va a ser posible En algún momento Madre mía Si es que No hombre No Si llega a haber uno solo Me lo pulo Venga Simian Dale ahí Confío en ti Vaya inútil El Simio nos ha fallado Menos mal Que por lo menos Ha hecho 27 kills Y hemos podido llegar A ganar 4 Pero bueno Hasta aquí este Chey Tak Un rifle sniper Pues bueno Con sus limitaciones Pero por lo menos Es bastante preciso Espero que te haya gustado Y ya sabes Que nos veremos En el siguiente vídeo